¡Suscríbete al canal! Es un concepto creado para ustedes, fieles adicionados a este bello deporte llamado luchar un tibre, donde pueden interactuar con nuestros soldados, haciendo de esta una charla amena, llena de conocimientos, historias, anécdotas, intercambio de ideas entre amigos. Bienvenidos una vez más a su programa, fuera capuchas, sin límite de tiempo. ¡Vamos, silencio! Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa, fuera capuchas, sin límite de tiempo. Un programa en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad. Pues bien, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta noche, directamente desde la ciudad de Monterrey, o me equivoco. Así es, de aquí de Monterrey, Nuevo León, para servirles, el difunto primero. Ok, se encuentra con nosotros el difunto primero. Bien, pues vamos a iniciar, vamos a preguntar acerca de su carrera a las personas que nos están siguiendo en la transmisión. Tienen libre albedrío de preguntar a nuestro invitado, quien amablemente nos va a ir respondiendo de acuerdo a lo que ustedes le vayan preguntando. Aclarando que lo que nos interesa de nuestro invitado, y como todos los que han podido estar en este programa, es su trayectoria luchística, su carrera deportiva. Muy bien, pues bien, buenas noches, bienvenido a esta transmisión, mi estimado Ray difunto, o difunto primero. Sí, buenas noches, pues muy contento de haber sido invitado por ustedes y que hayan pensado en mí para esta entrevista. Muy bien, vamos a empezar a rascarle, a buscarle con referente a su carrera. ¿Cómo es que, primero que nada, dónde nace exactamente Ray difunto y su fecha de nacimiento? Adelante, ¿lo escuchamos? Bueno, mira, yo soy de aquí, de Monterrey, Nuevo León, yo nací un 27 de abril de 1976, tengo 45 años, y pues bueno, de esos 45 años tengo 21 de luchador. Muy bien. Bueno, como es sabido, nosotros, este, la mayor parte, ¿no?, de la, de la afición, o si no es por decir toda, conocemos sus raíces luchísticas, ¿nos podría hablar un poquito acerca de, de ese, de ese legado que usted heredó? Adelante, lo escuchamos. Bueno, pues mira, este, yo no quería ser luchador, yo me resistía, me resistí mucho tiempo a, a estar en este ambiente de la lucha libre, este, pues hasta que un día ya la, la sangre llama, ¿no?, y, 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 no, no, pues ya no me aguanté más, en un gimnasio, este, que está aquí en Monterrey, llamado El Tauro, pues ahí vi, vi, este, bueno, en la parte de abajo yo estaba comiendo un día, y vi pasar a los Dinamita, se me perdieron, cuando yo quise buscarlos, se me perdieron, y no me di cuenta que habían entrado por una puerta que estaba pegada a la, a la entrada de ese restaurante, entonces, este, otro compañero después fue, y ya me, me comentó que, que ya vio dónde se habían metido los luchadores, y, y cuando me lo dijo, pues yo inmediatamente me fui, este, subiendo las escaras de, de ese local, pues ya me di cuenta que era un gimnasio de lucha libre, entonces ahí me encontré a, al señor Chacho Herodes, en paz descanse, mi, mi maestro, y, pues, desde ese día en adelante, ya, ya incursioné en, en el ambiente de la lucha libre. ¿Qué edad tenía usted cuando sucedió esto que nos acaba de platicar? Tenía veintitrés años. Pues sí, ya, una edad todavía adaptable, ¿no?, para practicar este deporte, ¿y qué pasó después de, de vivir esa experiencia? Bueno, pues ya, este, esta, me, esta una cortina de aluminio que siempre tenían en ese gimnasio, yo la abrí poco, y fue cuando vi al señor Chacho Herodes dando una clase, eh, pues mi atrevimiento, yo sabía que me iban a regañar y todo, pero me pasé, y él se me quedaba viendo de lejos, y, y, pues, él seguía con el entrenamiento, al terminar el entrenamiento, se me acercó, me dice, ¿usted qué hace aquí, muchacho? Dice, no, pues yo quiero, este, aprender lucha. Dice, bueno, y se lo espero mañana, tráigase un chorro y una camisa, y nos vemos aquí en el entrenamiento. Entonces, este, pues yo sentí un pánico, porque yo veía al señor Chacho Herodes por la televisión, y daba miedo, o sea, daba miedo sus luchas, me daba miedo cuando se me acercó con esa cara que, que ponía él como de, de enojado, pero, pues, me aguanté los, los nervios, el miedo, y, y, pues, pude hablar con él, y desde el, al día siguiente ya estaba entrenando yo con, con el señor Chacho Herodes ahí en el, en el gimnasio olímpico Tauro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que usted asimilara los secretos de la lucha libre? Pues bueno, yo duré casi un año entrenando, fíjate que, que a la, muchos dirán, no, pues, este, él empezó a luchar muy rápido, pero como toda mi niñez, siempre me ha gustado el deporte, de los 14 a los 17 años estuve en el boxe, y anterior a eso, no sé si por allá, por, por aquellas partes, hay el pentatlón, eh, militarizado universitario, no sé, en, en algunas partes, en algunas otras ciudades, en, en aquel entonces yo vi que se llamaba algo parecido, similar, eh, fraternidad, algo así, bueno, haz de cuenta que, que, que son como soldados en, en niños, la disciplina del soldado, este, entonces cuando yo estuve desde muy niño, desde como de tercero de primaria, hasta que terminé la secundaria en, en el pentatlón militarizado universitario, eh, ahí nos enseñaron mucho lo que es el tumbling. La única diferencia del tumbling a, 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 a la lucha libre, es que todo lo que se hace arriba de un ring, yo lo hacía en el pavimento, entonces, pues, no se me dificultó, eh, lo que fue el tumbling arriba del ring, incluso mi maestro, Chacho, cuando empezamos a hacer los, los ejercicios de calentamiento arriba del ring, eh, y que vio que yo empezaba a hacer todo igual que los demás, eh, me paró y me dijo, venga, ¿usted con quién entrenaba? Le dije, no, yo nunca he entrenado lucha libre. Dice, ya dígame, no me voy a enojar, le dije, no, en serio, le dije, yo nunca he entrenado lucha libre, y le digo, pues mire, todos aquellos tienen cuatro, cinco, seis meses y no pueden hacer las cosas, y usted llega de nuevo y la está haciendo, lo que es el salto del tigre, este, en el pentatlón teníamos otro nombre, como por ejemplo, un, un salto de, de, de resorte, este, nosotros en el pentatlón lo llamamos de registro, o sea, tenían diferentes nombres, pero era lo mismo, entonces, yo hacía todo eso, el salto del tigre en burro, en cuatro, los resortes, todo, y ya fue cuando le expliqué, le digo, es que todo esto que estamos haciendo aquí, yo lo hacía, pero en el piso, en el adoquín de, de la Alameda Central de aquí de Monterrey, entonces, pues ya nada más lo estoy recordando, pero no se me dificulta tanto, entonces, eh, como a los dos meses que él me vio entrenar, me dijo, ¿sabes qué? Dice, cuando, cuando terminemos la lucha, me voy a quedar contigo a, a enseñarte lucha libre, ya no, ya no tanto, este, como si fueran nuevo, porque como que ya, ya estás un poquito avanzado con todo lo que sabes, entonces, ya, como quien dice, me dio terapias intensivas de lucha libre. Muy bien. Entonces, un año, entrena con el Chacho Herodes. Así es, con él, y, y mi otro maestro, Luis Vázquez, pues yo, ya, ya estando en, en los entrenamientos de lucha libre, yo quería aprender lo más que se pudiera, muchas veces entrenaba, entrenaba doble, aclababa, acababa la clase con Chacho Herodes y me quedaba yo con Mr. Lince, Luis Vázquez de aquí, de, de Monterrey, un, un maestro reconocido, pues, por muchas estrellas de México, que cuando los mandaban aquí a la, a hacer, este, campaña, tenían que pasar por, por, por él. Ok. Entonces, después, ¿qué pasa de que transcurre ese año de entrenamiento con sus profesores? Perdón, no te escuché bien la pregunta. ¿Qué, qué, qué acontece después de ese año de entrenamiento con el Chacho Herodes y con el Lince? Ah, ok, pues, bueno, ya me, me, me dice mi maestro, dice, tú ya estás preparado, voy a hacer una lucha, y, 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 pues, para que mandes a hacer tu equipo, y, pues, te presentes en, en tal lugar, a tal hora, porque ya vas a pasar tu primer lucha, ya vas a empezar a luchar, este, y, pues, bueno, con los nervios de, yo creo de, de cualquier principiante, ¿no? De, de, de estar ahí un día antes con el señor que, que me hace los trajes del señor Lazaeta, estuve como hasta las tres de la mañana esperando que me terminara el traje para, para tenerlo listo el día siguiente en el Deportivo Majo de Escobedo Nuevo Orión. ¿Debutaste con el, este, con el nombre del difunto? No, eh, mis inicios fueron como con el nombre de Argus. Argus. Argus, así es. Fue con el, con el nombre con el que debuté en la lucha libre. ¿Qué significado tiene Argus? Argus es un dios griego. Ajá. Un dios griego, cuando me dijo el nombre, porque el, el nombre me lo dio Chachoro, esta vas a llamar así, ve y hasta el traje, y pues más o menos, este, buscamos algo que le quedara. Entonces yo lo, yo busqué qué, qué significaba Argus y era un dios griego. No se me hace que se congeló ahí la, la imagen. No se me hace que se congeló ahí la, la imagen. Si me escuchas, está congelada la imagen, ya no te vi. Ya no hay movimiento, ni hay audio. A ver, ya, ahí ya se abrió otra, otra venta, ya te puede ver. Ok, ya, tuvimos una falla técnica, pero ya estamos aquí, permíteme tantito. Sí. Ok, ya está. Bien, decíamos, debutas como Argus, es, es muy importante, este, mencionar, este dato, de que, porque va aunado a su carrera y a su, este, a su persona. Nosotros sabemos que usted proviene de una descendencia 100% luchística. Una pregunta, este, yo quisiera que usted nos diera esos datos y a qué edad usted, bueno, este, si todo el tiempo tuvo conocimiento de su descendencia luchística. Adelante, lo escuchamos. Sí, 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 así es, siempre, este, tuve conocimiento de ella, pero no, te digo, como te comenté hace rato, me resistí mucho tiempo a, a esto de la lucha libre, y ya cuando empecé a entrenar, pues yo en ese tiempo yo hablé con mi papá, en paz descanse, y, y él me dijo que me comunicara con el señor de la Rosa, un señor que estaba encargado de la arena coliseo de aquí en Monterrey, y, y él me iba a darles indicaciones de con quién, este, este, podía dirigirme, pero bueno, no lo localicé, pasaron otras cosas, así lo dejé en ese tiempo, y pues mi incursión en la lucha libre fue como, como te acabo de comentar hace tiempo, digo, hace rato, este, y ya el señor de la Rosa, pues cuando yo empecé, ya, ya no estaba en el ambiente, y al poco tiempo falleció. No le dije yo nada a mi padre, hasta que llegué a la Ciudad de México, después de como un año, más o menos, un año, año y medio, después de que empecé, este, ya a luchar, no le había comentado que yo ya estaba entrenando, que yo ya estaba luchando, hasta que un día llegué al, al velódromo olímpico, donde él era ahí comisionado, y pues le dije, no, le, 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 le di ahí la sorpresa de que cuando me pregunté, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿a qué viniste aparte de, de la visita? Y entonces ya le dije que iba a luchar en, en la arena Naucalpan, y pues ya nada más movió la cabeza, y se agarró el pelo, y dijo, bueno, este, pues entonces, te veo en la noche, y se, ya me lo imaginaba, yo sabía que un día iba a pasar, y pues bueno, pues qué bueno, entonces, te voy a ver en la noche, y esa, esa, esa noche, íbamos, este, Chacho Herodes y el otro difunto, pues somos dos difuntos, este, a luchar en contra, fue el negro Navarro, y no recuerdo los, los otros dos nombres de, de los muchachos que, con los que luchamos esa, en esa ocasión. Ok, muy bien, bueno, para los que nos, este, aclarar, este, aclarar bien la situación, eh, Ray difunto, o el difunto primero, su papá fue don Ray Mendoza. Así es. Otro de oro, o el, también conocido como el jefe de los chucos, que así le mencionaban los, la prensa especializada de su época, entonces, este, pues, entonces, era inevitable, como, como en su momento lo aceptó don Ray, ¿no?, de que ustedes le siguiera los pasos, y apaunado con la dinastía villana. Sí, así es, así es, pues, mucho tiempo luché, este, ya, bueno, empezando a, a, a escalar, este, pues, la, en la lucha libre, ya después me tocó luchar mucho tiempo de pareja, y muy pocas veces en contra de mi hermano, el, el villano tercero, eh, en otras ocasiones, dos o tres ocasiones luché en contra del villano cuarto, las demás fueron, eh, de compañeros y, y. de compañero también con el villano quinto, nunca pude luchar con, con todos ellos juntos, siempre fue individualmente, la lucha, la última lucha del villano quinto aquí en Monterrey, bueno, como ya, ya como Ray Mendoza Jr., este, la hizo, eh, al lado del pirata Morgan Jr. y un servidor aquí en la, en la coliseo de Monterrey, su última lucha. Muy bien. Sabemos de que los villanos fueron cinco villanos. Así es. Eh, ¿tuvo convivencia con los cinco? No, no, ni con el primero, ni con el segundo, nada más, con el tres, el cuarto y el quinto. Ok. ¿Cómo, en su momento, antes de, de convertirse en luchador profesional, ¿cómo, cómo lo tomaba usted? El de decir, tengo el parentesco con unas estrellas de la lucha libre. ¿Cómo lo van a ver? Sí, pues bueno, eh, pues yo me sentía muy contento, ¿no?, de saber que, que era yo una parte de esa familia, este, sin saber que después iba a también ya incursionar en, en esto de la lucha libre, y pues, ya, ya cuando se me dieron las cosas, pues muy contento de, de estar, eh, dentro de la lucha libre, y más, ya cuando empecé a luchar al lado de ellos. Eh, bueno, a lo mejor, este, se vuelve a, a escuchar repetida la pregunta, pero bueno, para hacer un poquito más, exactamente, eh, ¿a qué edad usted se da cuenta, o le, o ya, le capta, que es, este, descendiente de don Ray Mendoza? Bueno, pues mira, desde muy niño, cuando él llegaba a la casa, se llenaba la casa, así de, de gente afuera, porque lo veían llegar. Entonces, pero ya, así bien, como tú dices, de captar quién era, y todo, yo creo que de la edad de la, de los nueve, diez años, este, ya ver, y, pues bueno, las revistas, y cuando él venía aquí a Monterrey, me llevaba a la Monumental Monterrey, donde fue la casa de los independientes, a, a ver las luchas, entonces, pues ya, ya sabía yo, entonces, este, o sea, que, qué era todo, por qué, por qué la gente se amontonaba en la casa, cuando lo veían a él llegar, o sea, ya ahí empecé a captar todo. Todo eso. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda usted dándole vida al personaje de Argus? El de Argus duré aproximadamente, un poquito menos del año, después de ahí, este, ya, ya pasé a ser el difunto primero. El de Junta primero, y la idea de utilizar este mote, ¿de quién es? ¿De su profesor también? ¿De el Chacho Herodes? Sí, así es, te digo, al tiempo de que yo estuve entrenando en, en eso de, que me tuvieron en, en, en un año de entrenamiento, el Chacho Herodes viaja a la Ciudad de México, porque tuvo la oportunidad de desmascararse como el Gorico en la Arena México, entonces, al, al irse a la ciudad, le encarga al otro difunto que en ese tiempo luchaba él como Silver Cat, antes de que saliera el muchacho de AAA, este, dice, te lo encargo, foguéalo, porque cuando venga, me los voy a llevar a la Ciudad de México, vamos a hacer un trío, pero así nada más nos dijo, entonces el otro difunto que es mayor que yo y ya con mucho tiempo de experiencia, él luchaba en la Monumental Monterrey con sus nombres anteriores luchaba él como Black Peer en la Monumental Monterrey, entonces me agarra y me empieza a foguear y empezamos a salir mucho a luchar, llega Chacho Herodes después de un tiempo y ya llega con los trajes, no sé si alcanzas a ver la máscara aquí atrás esa fue la primer máscara que utilicé como difunto, entonces llega Chacho con el traje, con las máscaras ustedes van a ser los hermanos difunto primero y segundo entonces de ahí empezó ya esta nueva imagen este nuevo luchador muy bien, entonces me está hablando de la época de los 90 más o menos que fue cuando no, fue del 2000 para acá ah, fue del 2000 para acá yo debuté como Argus en diciembre de 1999, o sea fueron los, es que no recuerdo exactamente la fecha del debut, pero fueron los últimos los últimos días del mes de diciembre de 1999 por eso yo les digo a todos soy del 2000 para acá entonces tengo 21 años de luchador ok, entonces fue esa etapa cuando el Chacho Herodes anduvo anduvo este enmascarado como el boricua así es muy bien a ver aquí tenemos otra pregunta el mismo Loris Ortiz y vuelve a decir dice luché con el con un difunto en Cancún de la empresa del señor de la empresa del señor Novelo la TWS saludos excelente entrevista a su amigo de su parte de su amigo el cadete si yo no luché con Novelo si lo conozco al señor pero ahí estuvo luchando el difunto segundo era con el que yo creo que luchó allá muy bien y como como toma usted la nueva etapa o la nueva propuesta de parte de Chacho Herodes de darle vida a los hermanos difuntos bueno pues lo tomé como una gran responsabilidad porque pues ya no iba a luchar ya no iba a luchar con gente este pues de las luchas primeras y segundas o terceras ya al estar a un lado de él ya sabía que me iba a tocar este luchadores de ya estrellas de renombre ¿no? porque Chacho no iba a luchar en las primeras luchas entonces pues ya fue de meterme mucho más al gimnasio de de estar pues ya consciente de la responsabilidad que tenía y aparte de que Chacho Herodes cuando empezaba cuando me tocaba luchar con él siempre me metía primero métete o sea él lo que quería era que demostrara que demostrara por qué me había dado la oportunidad de pertenecer al trío muy bien ¿cuánto tiempo tarda luchando con con el otro difunto en pareja? en pareja pues yo creo que fue como unos cinco o seis meses cinco o seis meses este que estuvimos que me trajo él fogueando por todos lados aquí por todo el norte de la república este y pues bueno ya cuando llegó Chacho y le preguntó dijo no ya está listo ya podemos este ya podemos irnos contigo nosotros pensamos que con esos nombres y te digo fue cuando nos dio la sorpresa de que bueno aquí están estos trajes se van a llamar así este para que pues vayan viendo cómo se lo van a poner muy bien y cree usted que fue una fue bueno el apadrinamiento de parte de Chacho Herodes al haberle ofrecido los personajes si no pues me dio algo muy bonito porque con el paso del tiempo él me dijo no me equivoqué en haberte escogido a ti de todos los que los que habíamos en el gimnasio este porque él vio las ganas que yo tenía de de luchar de de aprender y de seguir adelante una satisfacción muy grande tenerlo él como mi maestro y luchar al lado de él ok los triunfos que haya que ha obtenido como primero como Argus obtuvo algún triunfo no como Argus no como Argus fue pues luchas normales si no tuve ningún ningún título ninguna cabellera nada ya todo empezó con como el difunto se puede decir que fue como su preparación de fogueo como Argus así es así es si fue mi preparación y pues bueno ya ya que le dieron el visto bueno ya pasé a ser difunto muy bien platícanos esa experiencia cuando lo ve luchar Ray Mendoza en la Ciudad de México cuál fue su su punto de vista de él o su comentario bueno si ya al terminar la lucha pues ya me esperó y este pues dijo que estaba muy bien que le echara ganas que iba empezando y y que iban que iban a a pasar por cosas muy duras pero si me gustaba la lucha libre pues le tenía que echar ganas y tenía que salir adelante y y me dijo pues todo está bien te veo con un futuro y y ojalá que pues es que sigas adelante que le echen mucha que le echara muchas ganas fue poco lo que lo vi ya al terminar porque nosotros nos teníamos que ir entonces pues ya nada más me quedé y me decía y y nos retiramos de ahí de la arena Naucalpan porque íbamos nosotros muy lejos y yo era la primera vez que que iba a esa arena a luchar y y pues me estaban esperando entonces ya después ya después con el tiempo que lo vi pues ya me daba el consejo sobre todo esto sobre lo que podía pasar y y pues bueno a veces iba conmigo el otro difunto y no regañaba sino que le decía que me pudiera mucho que que estuviera pendiente de mí como no sé lo tomaba yo como si él me viera un niño muy chico así es no tuvo la oportunidad por lo menos de echarse alguna maroma o de recibir alguna clase de parte de Don Ray no no nunca nunca tuve la oportunidad de entrenar con él ni que me entrenara y con sus hermanos no fíjate tampoco pues es que ellos estaban viajando yo veía más Arturo entonces viajábamos constantemente lo veía cuando luchábamos pero entrenar no nunca tuve la oportunidad hasta ahorita con ninguno siempre he entrenado este pues yo aquí en la ciudad de Monterrey no se dio la oportunidad de haber entrenado con ninguno ahora ya que está viviendo mi hermano aquí el villano quinto Ray Mendoza Junior hemos estado en pláticas pero también él con su consultorio pues está muy ocupado entonces pues ya me dijo que que un día tenemos que entrenar y pues bueno ojalá y si se den las cosas y pues yo encantado porque en esto nunca se deja de aprender igual como otro entrenador que tuve en el box me dijo en el box nunca se deja de aprender yo creo que en la lucha igual bueno y no nada más en el box en la lucha yo creo que en la vida siempre tienes algo nuevo que aprender entonces pues yo encantado ojalá que se dé y pues bueno vamos a esperar un tiempo y una chancita para entrenar con él aquí en Monterrey muy bien su primer triunfo como el difunto mi primer triunfo como el difunto fueron los campeonatos de parejas de la fil aquí en la arena colisado de Monterrey junto con el difunto segundo sí así es con el difunto segundo ¿a quién se los ganaron? al androide y a rey sagitario ok ¿cuántas defensas le hizo? defensas tuvimos como unas ocho ocho defensas y luego los perdimos los perdimos y los volvimos a recuperar ahorita actualmente todavía los tengo en mi poder pero bueno los volví a recuperar pero ya en compañía de otra persona que hizo tercia ya después de pareja hicimos tercia con Bengali se llama mi compadre aquí desde Monterrey entonces ya me junté con él y los volvimos a recuperar y los tenemos nosotros los campeonatos de parejas de la fila muy bien ¿y qué pasó con el otro difunto? él es de Torreón Coahuila ahorita se encuentra él allá lo vi este domingo pasado que me tocó luchar en Torreón pero él luchó en la lucha estrella por el campeonato no sé qué campeonato qué campeonato era pero luchó el de campeonato yo salí de su seco contra el B57 un muchacho allá de Torreón y en mi lucha era Bengali Black Bull y un servidor para la muralla lagunera que es el ministro segundo junior y los diabólicos primero y segundo junior ¿él sigue luchando como el difunto? así es sí como el difunto segundo él ya perdió la máscara perdió la máscara aquí en la arena Monterrey con el último guerrero muy bien y bueno sabiendo de la magnitud y el peso de su descendencia como la dinastía imperial ¿nunca pasó por su mente por decir algo el villano sexto? mira sí pasó por mi mente pero cuando empezamos a ir a la Ciudad de México que platicé con mis hermanos pues ya ellos me dijeron lo que había las indicaciones que había hecho el villano primero el peor de mis hermanos nada más iba a haber cinco villanos porque pues bueno todavía Arturo era el único que tenía hijos grandes no perdón este Ray Mendoza Jr y entonces pues ahí tenían ese dilema que si iban a ser villanos Jr que sí que no total yo creo que con el tiempo ya ya empezaron a salir los hijos de Arturo el villano tercero Jr el hijo del villano Kevin y Cortis pasaron a ser villano quinto Jr y rocambole Jr y bueno con el paso del tiempo que hablamos yo como difunto dije no yo me quedo con mi nombre ahora que fue la presentación ya oficial digámoslo así hace como más o menos dos años aquí en Monterrey por mi hermano pues bueno se acordó de dejarme este nombre y ya nada más integrarme allá digamos al público como como es parte de la dinastía imperial y por eso muchos que me preguntan lo mismo digo pues yo soy un un difunto muy villano lógico estaba viendo las fotos del flyer del spot que hicimos para esta entrevista y por lo general aquí en su en su targa se veía así no lo que ellos usaban los villanos ¿no? o me equivoco si así es el adorno que parece como como lumbre este pues a mi me gustó mucho y un día yo platicando con Arturo le dije que me gustaba y dijo no pues háztelo sácalo tú también porque yo antes usaba una cala en el pecho entonces ya de hace desde hace muchos años lo empecé a usar es lo único que que uso digamos así de ellos lo que es la lumbre o la butarga ajá aquí en la la abertura ¿no? del pecho así es muy bien dice que usted si llegó a a a ser pareja con varios de los villanos que es con el tercero sí con los tres con los tres luché de pareja tercero cuarto y quinto perdón tercero cuarto y quinto así es y con quién más se acopló de los tres o con los tres no con los tres con los tres este pues yo creo que que fueron buenas luchas que me acoplé bien pero te digo me hubiera gustado luchar con los tres juntos siempre luché individual con ellos con cada uno de ellos no nunca se pudo dar de 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 luchar con los tres juntos muy bien de los tres bueno dice que no tuvo la oportunidad de luchar con el ni con el primero ni con el segundo así es de los tres ¿cuál cree usted que que caracterice a cada uno? ¿qué qué característica tiene este personal cada uno de ellos el tercero el cuarto y el quinto si no las puede decir bueno pues mira yo creo que que este todos tienen eh como te puedo decir pues algo muy especial todos son diferentes pero todos tienen algo muy especial y y lo que me gustaba mucho es que todos eran muy respetados muy respetados por toda su carrera por todo lo que habían logrado entonces eh al luchar al lado de ellos lo sentía yo la responsabilidad y más cuando este al subirnos al ring los pasaba yo primero como por ejemplo Arturo me decía a ver métete métete a luchar entonces yo sentía la mirada ¿no? clavada en mí eh ya yo creo que mis otros hermanos este pues ya al ver que ya estaba luchando porque el primero que me tocó fue fue Arturo y ya después fue el cuarto que luchamos en en Estados Unidos y bueno ya el quinto me tocó aquí en la ciudad de Monterrey entonces pues todos 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 son diferentes pero todos tienen algo especial algo que los caracteriza o sea una línea no una línea que sigue ¿no? del estilo por lo general el primero y el segundo y el este y creo que todos se caracterizan porque son luchadores olímpicos o fueron en su momento si así es bueno olímpicos y y aparte de olímpicos pues luchadores muy buenos de en el digamos en la lucha libre ¿no? no nada más en ese ámbito este pues Arturo un luchador muy técnico digámoslo así eh el villano cuarto muy muy bravo muy duro igual el villano quinto eh como te puedo decir es que como te puedo decir algo que que la gente no sepa de ellos porque son luchadores muy buenos muy duros muy recios muy dedicados a lo suyo y un estilo muy propio que los distingue si así es pues no por nada este se ganaron un lugar muy bueno dentro de la lucha libre muy bien después de ese campeonato de parejas de la fil que otro este otro juego cuenta el el difunto primero en su vitrina bueno tengo el campeonato de peso completo del estado de Texas tengo el campeonato de parejas igual con bengalí de lucha de lucha libre de luchadores internacionales y bueno de los campeonatos son esos tres y de máscaras la máscara del señor Caronte la del ángel dorado júnior y cabelleras la del tacle y la del diluvio negro segundo a ver vamos por partes entonces ese campeonato de Texas a quien se lo ganó al luchador Sagibran en Houston Texas ok cuánto tiempo tuve con ese campeonato no ese todavía lo tengo después de tengo con él alrededor de seis o siete años muy bien después nos mencionó que los luchadores con si tengo el el campeonato de parejas bueno una eliminatoria ajá este que se hizo aquí en la coliseo de Monterrey nos quedamos con esos campeonatos de parejas eh a los últimos que le ganamos ya ya después de que se hizo la eliminatoria fue al ángel justiciero no recuerdo no recuerdo el otro muchacho que iba con él a los que ya nos quedamos a disputar el campeonato de parejas muy bien dice que le ganó la máscara a Caronte es el Caronte de Monterrey no así es el señor Caronte de aquí de Monterrey este bueno pues un señor de una trayectoria muy muy largo un señor muy un buen luchador y aparte de él bueno la la máscara del ángel dorado junio si ya sé que hacer la aclaración porque también ha existido el doctor Caronte pero de la ciudad de México no el de la ciudad de México era el doctor Caronte y el de aquí de Monterrey era el Caronte a secas si recuerdo que era una un diseño así como que salían así como no sé si como plamas o algo así mira esta esta es la máscara de Caronte ajá en del entro si 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 se alcanza a ver si ok si si se alcanza si es el mismo diseño que le decía muy bien es muy diferente a lo que era el doctor Caronte si si porque era una especie como tipo marcus o tipo médico asesino pero cuadrado el diseño si así es muy bien después de Caronte dice que desenocicero a quien más al ángel dorado junior el ángel dorado junior de esas dos rivalidades cuál cree que haya sido la más difícil bueno las dos pero siempre si compara una con otra de Caronte y el ángel dorado junior mira no pues yo como dices tú fueron las dos porque la primera que fue con el señor Caronte fue un triangular donde los dos se me vinieron encima en ese triangular fue el diluvio negro primero y el señor Caronte los dos de mucha experiencia yo ahí era se podría decir que el luchador nuevo entonces la estrategia de ellos fue unirse y atacarme los dos puntos y ya mermarme ya mucho ya cuando gana el diluvio negro primero y se retire me deja con Caronte pues yo sabía que iba a ser algo muy duro porque pues la experiencia del señor una experiencia muy larga un señor muy duro de vencer entonces o sea fíjate que hasta pensé yo perder esa esa lucha perder mi máscara ante él una lucha muy dura yo bañado en sangre él no traía ni la máscara rota pues si la veces entera esa máscara que acabo de mostrar es la que gané esa noche ni rota ni con sangre yo estaba bañado en sangre la sangre no me dejaba ver porque el diluvio negro primero me dio un botellazo abriendo la frente y no sabes la cantidad de sangre que me salía no me dejaba ver me tapaba totalmente los ojos batallé mucho para seguir con la lucha pues bueno y se dieron las cosas y pues salí adelante no en esa lucha a diferencia del ángel dorado junior pues él tiene el mismo tiempo que yo de luchador pero él es 10 años más joven que yo porque él empezó muy chico con su padre él ya viene de una dinastía de luchadores también de aquí de Monterrey entonces él desde muy niño incursionó en la lucha libre siempre estuvo en el ambiente entonces pues también con él con las ganas con las ganas de salir adelante con el mismo tiempo que yo en la lucha libre yo creo que con la misma experiencia pues fue otra otra lucha dura porque él era más joven que yo la lucha duró yo creo que una hora o muchos dicen que se pasó de una hora imagínate el desgaste físico que fue esa lucha y también lo tuve ya al último con una llave dije si se me suelta de aquí ya ya no voy a poder luchar ya me cansé ya no puedo ya pues ya me va a ganar no gracias a Dios lo apreté todo lo que pude yo creo que fue el último esfuerzo que hice y pues también salimos adelante con con esa máscara con esa lucha ¿recuerdas a qué llave te refieres? ¿perdón? ¿recuerdas a qué llave te refieres? mira es es que no es como una llave es un candado al cuello con su propio brazo entonces es algo que yo tenía muy bien hecho que va de un un tipo empieza con un tipo suplexo olímpico le enredo el cuello con su propio brazo y empiezo a apretar hago palanca en ese brazo y empiezo a apretar entonces empezó a asfixiar y ya ya no lo dejé que se movía fue donde se rindió ¿recuerdas el año? fue en el 2018 ah o sea que apenas hace tres años si así es uff pues entonces fue también de los más recientes triunfos que obtuvo ¿verdad? si si es el es el triunfo no bueno después fue la cabellera del diluvio negro segundo pero de máscara si fue fue la de él ok muy bien bueno ya que tocamos el tema de los villanos la verdad pues yo con todo respeto pues no he tenido la oportunidad de verlo luchando usted pero usted a su conciencia o a su criterio ¿qué cree usted que le heredó que heredó de ese estilo de los villanos o es similar a su estilo? pues mira no no sé o sea no he escuchado así comentarios que digan ah es que te parece a ellos pero lo que me gusta o lo que sí es la lucha dura resia arriba del ring muchos digamos igual en una ocasión que me tocó luchar con el hijo del santo y que yo lo traía ya en el piso y lo sujeté y volteé me dice igual que tus hermanos todos son iguales todos son iguales entonces pues ya me di cuenta que ellos eran bueno yo me di cuenta que era igual que ellos de duro y es por lo que muchos me dicen aquí en Monterrey mi estilo de lucha muy bien le pregunto esto porque me me vino a mi mente cuando por ahí este de la bestia salvaje que en paz descanse para ir la gente un periodista le dijo que con el simple hecho de ver su caminar y su parar en el ring de la bestia salvaje ese se parece dice si no nos equivocamos parece que estamos viendo al espectro segundo y efectivamente la bestia salvaje en paz descanse era era hijo del del espectro segundo de entonces por eso era mi pregunta o sea porque simple hecho como se dice el dicho burlón con la forma de agarrar el taco sabemos que trabón eres o sea el caminar el estilo o sea no se puede ocultar o sea eso ya yo siento que lo trae ya en la sangre como herencia a eso nos refería ok si pues he escuchado muchos comentarios pero en si yo no me doy cuenta o yo mismo no me fijo en eso pero la demás gente si los demás luchadores este incluso una vez me lo comentó el dandy pues es que están iguales luchas igual te pareces este pues bueno te digo yo no me doy cuenta yo creo que eso apenas la gente la gente la que puede opinar sobre eso y nos estamos refiriendo al público conocedor que realmente conoce detallista observador si así es que muchos ya quedan pocos y me refiero que quedan pocos de la gente que conocí de la gente adulta este que cuando luchaban mis hermanos aquí cuando se fueron enterando porque te digo que era un secreto a voces de la lucha libre antes de que ya se diera a conocer oficialmente todos los conocedores que se dieron cuenta quién era yo ya me empezaban a a comparar no es que este pues simplemente los parados arriba del ring algunos movimientos te digo yo inconscientemente pues que los hacía pero yo sin darme cuenta me hacían esos comentarios muy bien aparte de los de los trofeos que nos dijiste no te faltó alguno otro por mencionar por ahí ya nos mencionaste las máscaras la cabellera del diluvio ¿cuántos cabelleras? cabelleras son las del diluvio negro segundo y la del tackle en torreón coahuila son todos los triunfos que ha obtenido dentro de la lucha libre si así es ¿qué le hace falta conseguir al difunto primero? híjole muchas cosas que se quedaron pendientes aquí por esto de la pandemia varias pues se quedaron pendientes dos cabelleras otra máscara que ahí iban dándose las cosas pero pues te digo por lo de la pandemia se quedó se quedó todo parado y pues vamos a empezar de nuevo a ver a ver qué hay qué es lo que viene saliendo nuevo pero de faltarme pues ya luché con con todos yo creo que con la mayoría de las estrellas y no es con todas con la mayoría de las estrellas de aquí de México y aquí en México y en Estados Unidos entonces pues ya yo me siento contento con lo que he hecho muchos me dicen oye pero por qué no 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 te vas a una empresa o cuando ellos estaban en la empresa ya 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 en ese tiempo este pues yo iba mucho a luchar a Estados Unidos y ya no podía digamos amarrarme una empresa y empezar desde cero porque yo yo ya tenía pues digamos un hombre aquí en Monterrey aquí en el norte entonces empezar de cero o irme a foguear a una empresa pues no lo iba a poder hacer y aparte no iba a poder cumplir por mi trabajo por mi familia entonces decidí quedarme así de independiente he luchado para las empresas de de aquí de México pero en el en el en el cartel no directo con ellos o sea por fecha se puede decir o sea no es es una exclusividad así es no 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 exclusivo sino por fechas este pero he luchado con con todos ellos ya sea con con triple A o con el consejo mundial bueno con la empresa con cualquiera porque yo soy independiente yo he luchado con donde donde me donde me soliciten y donde se ha sentido más a gusto o siente usted que se desenvuelve más con triple A o con el consejo no fíjate que con los dos yo doy el el mismo espectáculo mi mismo estilo de lucha con la empresa que sea o sea no 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 porque sea una empresa vas a luchar de una manera y con otra de otra no yo siempre pues lucho igual no 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 es de que me vaya por de preferencia por una yo para mí son iguales muy bien cuántos años más de difunto en los cuadriláteros mira como te comentaba ya tengo 45 años este 21 de carrera y y pues ya el el paso del tiempo se iba mermando físicamente y como lo hizo mi hermano Ray Mendoza Jr que se retiró pues digamos que en buenas condiciones a la vista de la gente pero él ya estaba muy lastimado y ya no quiso agravar más su situación entonces yo pienso lo mismo y y antes de que se retirara yo pensaba lo mismo me quiero ir bien sin lastimarme porque yo veía muchas he visto a muchos luchadores que le dan hasta que el cuerpo aguante hasta que ya no pueden más o hasta que ellos se sienten que que ya no se pueden mover arriba de un ring entonces yo no quiero hacer eso yo pienso retirarme te digo pienso ahorita no sé lo que pase digamos unos 5 años más digamos a los 50 y cuando mucho este porque ya los los golpes las lastimadas que tengo yo creo que ya ya no me van a dejar luchar más adelante bien a sentirme bien arriba de un ring muy bien aparte de Estados Unidos y México ha luchado en algún otro otro país no nada más en en México y en Estados Unidos o sea se ha adaptado más que nada decir bueno es que tengo aquí mi trabajo y puedo dar puedo hacer darle vida al deporte de mis amores y puedo combinar las dos cosas sin afectar a uno y a otro o nos equivocamos si así es por eso yo les digo a muchos compañeros no no me puedo meter de lleno porque como ya empecé grande y yo ya tenía mi familia pues a mí nunca me gustó descuidar todo eso este aparte tengo un trabajo pues que sí sí este como te diré estoy bien económicamente y todo entonces ya ya y menos a estas alturas del partido pues ya no lo puedo descuidar tanto entonces este pues bueno trato de acoplar las dos cosas sin descuidar ni una ni otra pero por la lucha libre no no estuve metido al cien por ciento muy bien sabemos lo creativo que ha sido han sido la dinastía se está cortando otra vez ya se quedó frisado otra vez ok bueno ya regresamos me escucho otra vez se perdió la señal pero ya estamos de regreso bueno son fallas técnicas de redes sociales le decía sabiendo de la creatividad clásica de los villanos hay una llave muy famosa que es un legado se puede decir la carta de presentación de los villanos el Cristo Negro usted lo conoce sí así es lo utiliza usted en su forma parte de su repertorio o el difunto tiene su propio repertorio aparte bueno si lo uso pero no algo como que me distinga porque lo use yo mucho lo que más más hago yo es el supleg de la tercera entonces con ese con ese castigo es prácticamente ya tengo noventa por ciento de la lucha ganada cuando he rendido a mis contrincantes ok si me escuché ya estamos ya estamos ajá te escucho pero no utilizaba el suplex de la tercera así es ya no te escucho a ver ya me escucha o no si te escucho pero no se ve frizada la cámara pero si te escucho ok entonces bueno a ver decíamos este no sé si me escuché ya nos escuchó otra vez no sé Gracias. 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 A ver, vamos a esperar a ver si ya les hablamos la comunicación. Esperemos de que Reidy junto se pueda comunicar. A ver, yo aquí te estoy escuchando. Sí, pero no, no vemos, vea, cheque su cámara porque no me aparece. Sí lo escucho. Ok, yo ahí tengo la cámara activada. Ok. A ver, entonces, ¿sí me escucha entonces? Sí, yo sí te escucho, nada más se ve tu espacio en color negro, en todo en negro, pero sí te escucho. Es lo mismo, o sea, aquí también me aparece en color verde, pero no se activa la cámara, entonces vamos a ver. A ver. A ver. A ver si puede hacer el intento otra vez de poderse activar su cámara. No me aparece su imagen. No me aparece su imagen. A ver, vamos a tratar de arreglarlo. ¿Sí me escucha todavía? A ver. Sí, yo te sigo escuchando, sí. Bueno, pues, este, no quiero que sea una falta de respeto. Si gusta, este, pues, concluimos la entrevista con la última parte. Ya, pues, ya, pues, pido unas disculpas al público. Ya no es cuestión de nosotros, sino cuestión de la tecnología. ¿Cómo la ve? Digo. Ok, sí, muy bien. Sí, o sea, digo, ya no es cuestión, o sea, yo, yo aquí sí me veo en mi, en mi cámara, pero usted, el, el, el cuadro de usted se ve en color verde y usted dice que es lo mismo. Usted se ve en la cámara, pero no, este, no me ve a mí. Sí, así es, es lo mismo que pasa. Ok, bueno, ya es cuestión de la, de la tecnología. Ok. Muy bien, entonces nos quedamos, este, decía que sí lo ha utilizado, ha utilizado la llave, pero no, digo, digo, la llave, pero usted muy independientemente tiene su, su repertorio. Sí, así es. Muy bien. Entonces, ustedes de la idea de que se quiere retirar en facultad, en plenitud de facultades, sin que, como se dice dentro del ámbito, sin arrastrar la cobija. Sí, así, sí, porque ya lo he visto yo con, con muchos luchadores. Saba, entonces, pues no, no quisiera llegar a eso. Eh, no, no es que lo diga yo, pero, eh, aquí me respetan mucho aquí en Monterrey. No sé si usted me siga, pues, las redes sociales, en los comentarios que, que hay cuando lucho. Entonces, pues yo no que, yo no quisiera que me faltaran al respeto arriba del rin. Entonces, pienso, pues, retirarme a tiempo sin que me llegue a pasar eso. Pues sí, y creo que es válido, ¿no? Y es lógico, ¿no? De que, de que mejor que lo recuerden como lo que fue y no como lo que pudo haber sido, ¿no? Sí, así es. Así es. Y entonces, es lo que siempre he pensado. Ya cuando ya no puedo, este, pues bueno, me van a empezar a faltar el respeto y hacer lo que, lo que nunca me he dejado que me hagan. Entonces, pues ya no, ya no quisiera llegar a esos extremos. Entonces, mejor retirarme a tiempo y me van a empezar a faltar. Ajá, sí, sí lo escuchas. Ajá. Bueno. Sí, bueno, sí te escucho. Ajá, entonces, quiere, pues, retirarse en plenitud de facultades y que lo, y que, que sin que le falten el respeto y dejar una buena imagen y un buen sabor de, de boca como luchador profesional que lo juega. Sí, 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 y como te vuelvo a comentar, yo creo que, que eso. Ya no, ya no quisiera llegar. Ajá. Eh, mi hermano arriba del río, entonces retirarse, retirarse a tiempo, yo creo que a él no le alcanzaron a, a faltar al respeto. Entonces, este, ya viendo, pues ese ejemplo, y como te digo, ya, yo lo pensaba, y ya teniendo este ejemplo de mi hermano, pues yo creo que yo voy a hacer lo mismo sin llegar a un, a una edad. Sí. Ya muy grande, ni tampoco estar tan lastimado, entonces, retirarme a tiempo, te digo, ya, yo ahorita pienso que unos cinco años más, puede ser antes, o a lo mejor puede ser después, pero no, no llegar a un extremo donde, donde ya no pueda luchar arriba del rin, eh, bien, y que me, que me llega a ver mal, o que, o que los muchachos, pues ya, hagan de mí lo que ellos quieran, entonces ya, ya no llegar a esos extremos. Pues sí, tienes razón. ¿Algún mensaje para las nuevas generaciones que deseen practicar la lucha libre? Pues bueno, pues nada más desearles, este, mucha suerte, y, y que le echen muchas ganas, porque esto es, esto es muy difícil, la lucha ya no es, ya no es como antes de, de dura, eh, pero que se preparen bien, porque les puede tocar a alguien que los quiera lastimar, este, entonces que, que tengan con qué contestar, con qué responderles arriba del rin, entonces, tienen, tienen que tener una, una buena preparación, que te digo, ya no es lo mismo, como, como le comento a muchos, a mí me hacían llorar arriba del rin, a patadas y a trancadas, patadas me tumbaban y me levantaban a patadas, perdón, a trancasos me tumbaban y me levantaban a patadas, yo creo que ya no hay de esos luchadores que, que hagan eso en la actualidad, y si los hay, pues es, es, es muy esporádicamente, pero, antes la mayoría eran así, quiere ser luchador, y un cachetadón, y que, órale, quiere aguantar, quiere, quiere, quiere seguirle, me levantaban a patadas en las costillas, donde cayera, entonces, pues, lo único que les puedo decir, es que se preparen muy bien, para cuando les toque, alguien así, que puedan contestar con la misma moneda. Muy bien, pues, quiero agradecerle su tiempo, y sobre todo, pedir una disculpa, bueno, ya no, pues, le vuelvo a reiterar, ¿no?, no fue cuestión de nosotros, no fue cuestión de las redes sociales, del, del, del enlace, pero bueno, ahí es de una manera u otra, que quisimos llevar a cabo esa entrevista, y ver, este, conocer más a fondo, ¿no?, la carrera, deportiva del, del rey difunto, o difunto primero, de antemano, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y aquí estamos a la orden. Ok, bueno, pues, este, reciba un fuerte abrazo, desde aquí, desde Querétaro, Querétaro, hasta allá, hasta la Sultana del Norte. Pues, muchas gracias, igualmente, de aquí, desde Monterrey, un saludo, un servidor, su amigo, el difunto primero, y pues, bueno, en mi, en mi face, este, lo, me pueden encontrar como Ray Difunto. Ok, pues, muchísimas gracias, y que pase una excelente noche, y nos despedimos a la manera de, fuera capuchas, sin límite de tiempo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buena noche. Gracias. Gracias. Fuera capuchas, sin límite de tiempo. Recuerda, darle like a este video, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita, para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Nos vemos, en la siguiente emisión de su programa, fuera capuchas, sin límite de tiempo. Pues, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, y no se les olvide darle like al video, suscribirse a nuestro canal, fuera capuchas, sin límite de tiempo. Un programa en el cual, nuestros invitados nos comparten su verdad. Que pasen una excelente noche.